¿Qué es el Consejo de Gobierno de la Nacionalidad Shoal de Pastaza? ¿Qué es el Consejo de Gobierno de la Nacionalidad Shoal de la Nacionalidad Shoal de la Nacionalidad Shoal de la Nacionalidad Shoal de Pastaza? Dejando de elaborar, cumplir sus servicios públicos, que ellos estén allá en territorio Shoal, acompañando esta supuesta inauguración de la carretera. Donde la Federación Shoal, en su espacio de intervención, en mi calidad de presidente, como representante único de la Nacionalidad Shoal de Pastaza, planteamos al prefecto provincial, en primer lugar, que esta carretera, lo que es vía de Chubitayo-Chapinza, ya fue construido e inaugurado por parte de obligatoriedad de realizar este mantenimiento de las vías y no hemos visto ningún gobierno provincial que simplemente una vez realizado mantenimiento vial, que esté convocando, que esté realizando un acto, un acto público, como que ha construido una obra grande, el avance de lo afirmado de la carretera de las comunidades hacia el interior de la Nación Shoal. Nosotros, al ver el programa planificado por parte del gobierno provincial, nos hizo pensar mucho. En ese espacio, visto a ello, nosotros planteamos que el prefecto provincial actual, en todas las comunidades, está realizando reuniones. En primer lugar, felicitamos, fue en Kumay, a una reunión, de igual manera, ofrecer, asumiendo la responsabilidad del avance del afirmado de la carretera de Kumay, hacia Caguá, San José, San Carlos, Pastacopataza, asumiendo responsabilidad de Kumay, Ankuaxquua, Castuna, asumiendo la responsabilidad de dar afirmado, iniciar el avance del afirmado de la vía Chapinza a Sharupi. Lo mismo fue ofrecer en comunidad Chapinza, en comunidad Sharupi, donde las comunidades aledañas, lo mismo lo plantearon, de igual manera les dejó, con sus compromisos de ofrecimiento. Fue también en comunidad Ankuax, lo mismo ofreció, Copataza, San Carlos. Pero en todas esas reuniones, ha sido felicitado, aplaudido por las comunidades, porque ningún prefecto haya visitado a todas las comunidades. Y ante él, perdón, el día de ayer, hacer el mismo ofrecimiento, solo en palabras. La ley mismo prohíbe que una autoridad no pueda seguir ofreciendo solo en palabras. Construir una obra, ofrecer una obra, siempre una autoridad, una institución debe ofrecer, bajo una disponibilidad del presupuesto, informar a las comunidades. Claro que sí, para el próximo año, el ejercicio del presupuesto fiscal está priorizando. Obvio, el prefecto debía ayer decir, para la construcción de la carretera de Chapinza a Sharupi, para este presupuesto estamos canalizando para el próximo año. Que conozcan, señores, señores de las comunidades beneficiarios. Para el próximo año, vamos a designar este presupuesto. Según el estudio, necesitamos este dinero. De igual manera, de Kumay, Ankuax, Kuakashtuna, el prefecto ayer debía decir, esto estamos ya por designar, aprobar el presupuesto, para la construcción de la carretera de lo que es Abilmado, de Kumay hasta Tuna. De igual manera, de Kumay, a Caguay, San José, hasta San Carlos. Sin presupuesto, el prefecto está ofreciéndonos, como a la nación de Suárez, construcción de las carreteras, y de comunidad Suracú, hacia la comunidad Sarrenza, hacia la comunidad Uijín. También el señor prefecto ha asumido esa responsabilidad. En primer lugar, las visitas que ha realizado, nosotros respaldamos. Pero lo que no respaldamos, que no nos engañe, que sin presupuesto, no es justo que la autoridad ofrezca, sigue ofreciendo más y más, sin informar con cuánto de presupuesto, tantos proyectos viales que está ofreciendo, solo en territorio suave, que va a cumplir, pero no ha informado y no ha dicho nada. Y eso nosotros planteamos ayer, como representante, como nos permite, nos da un espacio, como el poder ciudadano de este último poder ejecutivo del Estado, que es la participación ciudadana y control social. Tenemos derecho nosotros a participar, proponer, plantear, guste o no le guste a una autoridad provincial. Alcance, no alcance, un presupuesto, un presupuesto fiscal para una administración de la autoridad. Pero tenemos derecho, señor prefecto, nosotros a opinar, presentar nuestras prioridades. Por ningún momento, ningún concepto, no limita, ni en la Constitución, ni en la ley orgánica, participación, peor en contar, peor en código de planificación y finanzas públicas. Limita la participación, la opinión y libre ejercicio de los derechos colectivos de las nacionalidades. Limitaciones por parte del gobierno provincial de Pastaza. Ojo, señores ciudadanos, aquí nosotros estamos alertos, estamos alertados por estos compromisos y nos quedamos pendientes dando hasta el próximo año del mes de mayo del 2015, que estos compromisos sin presupuestos, elevados oficialmente, públicamente, para las comunidades de construcción de las vías de Chapinza a Charro, de Kumay hasta Papataza, de Kumay a Tuna, de Zuracú a Obijín, que sean cumplidas, que estén totalmente cumplidas, o 50% iniciado en buen proceso de avance de construcción de las vías de las comunidades. En ese punto de administración político, nosotros, como Consejo de Gobierno de la Nacionalidad de Chihuahua de Pastaza, le vamos a aplaudir con todas nuestras comunidades de bases. Por otro lado, que ayer minimizó, señor prefecto, este planteamiento por derecho del gobierno de la Nación de Chihuahua de Pastaza. Señor prefecto, intimidando la dignidad de la Nación de Chihuahua de Pastaza, sin ser el dueño, sin ser el dueño de la casa, sin ser el dueño del territorio, sin autorización, sin permiso del Consejo de Gobierno, que ayer, estando en nuestro territorio, minimizó la dignidad, discrepando, discriminando el derecho de las comunidades. Por lo tanto, señor prefecto, provincial, nosotros rechazamos esa actitud negativa, prepotente, racista, de este prefecto provincial de Pastaza. Hacemos público, no es posible que el señor prefecto, Antonio Cúbez, quien es hoy electo por pueblo de Pastaza. Ayer, creo que, convocó desde Antana, hacia todas las comunidades que se encuentran en las vías y también de las comunidades del interior. y fuimos nosotros pensando que el prefecto nos iba a informar como ya es hora. En todas las administraciones anteriores, siempre habíamos sido marginados, olvidados, vialidades, vialidades, nunca han hecho. Por eso, el pueblo de Pastaza, con feliz el término, invitó, allá creo que para el prefecto para recibir y también fue una de las comunidades de dar cada representante para presentar su propuesta. porque necesitamos, porque necesitamos una vialidad de ramales para una construcción para sacar sus productos, porque no se puede hablar de producción así sin vialidad, por lo tanto, llegamos, pero no fue, no nos dieron ni siquiera intervención, no dieron tribuna para que intervenga, presenten sus propuestas hacia el señor prefecto. Entonces, de sentido, yo les invito, ahora queremos aclarar, claramente, transparente y público que conozcan. Tal vez, yo he visto, no es porque envidio, porque en Morona, Santiago, tanto Palora, allá todas las calles y carreteras están construidas ramales y felices viven. Acá en Pastaza, solamente, solamente el ofrecimiento habido, ahora queremos de bien, de bien, no darán presupuesto acá en Pastaza como sea provincial, por eso no pueden construir las carreteras ramales para todas las comunidades de la provincia de Pastaza, no sé, por eso. En la comunidad, las comunidades que realmente necesitan, están pidiendo la carretera, no le estaban aplaudiendo, no le estaban pidiendo, como ustedes dicen, señores peruanistas, estaban aplaudiendo el discurso del prefecto, los mismos funcionarios, funcionarios que trabajan aquí, las comunidades, que necesitaban, necesitan la ayuda del prefecto, no aplaudieron, esto que conste que estamos aclarando, sino que entre ellos estaban aplaudiéndose. Segundo, segundo, pregunta, nosotros, como las comunidades, no rechazamos el trabajo, en primer lugar, yo quiero aclarar, no rechazamos, no estamos desconociendo al trabajo del prefecto provincial, lo que estamos rechazando es la actitud, lo que ayer minimizó la dignidad de la nacionalidad shuara pastaza. Eso estamos haciendo público, que el señor prefecto no vuelva más, sin ser representante en el territorio ajeno que vaya a tratar de minimizar, a reducir la imagen, la representatividad de una nacionalidad shuara. Nosotros, reconocemos, estamos de acuerdo, por eso decimos, está haciendo su obra, estamos haciendo con claridad hasta el mes de mayo de 2015, estaremos nosotros aplaudiendo el trabajo por lo menos 50% cumplido por parte del prefecto proyecto. Aquí no estamos desconociendo, aquí no estamos